El celular Leo el micrófono Leo el micrófono Tres Tres Baje el micrófono Y el resto Caraccias económicas ¿Cuáles son esos tres? Uno de los detallados ¿Qué otro? Ahora bien Queremos decir esto En cuanto a la defensa de Julio Y los tres jueces Que se presentaron aquí A querer coaccionar a esas jueces Que lo tengan bien y claro Esos tres payasos Esos tres jueces Esos dos jueces y ese juez Del cuarto colegiado Que vinieron aquí Sin la autorización Del Consejo del Poder Judicial Vayan buscando abogados Porque le vamos a abrir dos procesos Uno por prevaricación Porque vinieron aquí Sin cita Y sin convocatoria legal Y tildándose de víctima Y le vamos a abrir un procedimiento disciplinario Y quiero que uno de los miembros Del Consejo del Poder Judicial Desde ya Se vaya inhibiendo Con sus relaciones idílicas Y amorosas Con una de esas jueces Que lo conocemos todos Y no es un tema de secreto Y a Santini Perera Que se sepa Que el expediente que tiene Que él sabe Que tenemos el dominio Se lo vamos a empujar Y a dar a la creación pública Aquí tenemos Al margen de todos Como la Fiscalía Barrial Le estaba solicitando A Aurich Investigación Y es Identificación De las cámaras De sectores populares Miren Miren por ejemplo Los oficios De la Fiscalía Barrial de Naco O comunitaria de Naco Contentiva De identidad De personas Con relación A varios asaltos Ocurridos En la parte alta De la ciudad Aquí tenemos Por ejemplo Dirigido por Carlos Gómez Mejía Uno de los mejores investigadores Le estaba pulsando Invitaciones Y solicitudes De datos de inteligencia A Auris De Jochi Gómez Vamos a encontrar También De Fiscalía Barriales Miren toda esta fotografía De microtráfico Todo esto La jueza Lo tuvo en su conocimiento Y el propio PECA Lo sabía Solo estas solicitudes De tres Fiscalías Barriales No pueden constituir Ni que labores de espionaje Donde se aclararon Más de cinco homicidios Y más de cincuenta asaltos Y no hay un papelito Que vincule A estos tres payasos jueces Indagándole sus vidas No había nota marginal En el nombre de ellos Porque sus nombres Están en los portales A no ser que ellos Tengan temor De que se les investigue Sus vidas Con excepción De Santini Pereira Que reitero Tenemos un tema Con él No con ese papelito Con un expediente Viejo que él tiene En esta jurisdicción Muchas gracias